Hola chicos, hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy chicos, acá en Chacolán, chicos Vengo con un nuevo episodio de Pokémon Revolution, si no me equivoco El tema es que Lo hice mal cuando empecé a jugar el juego Porque no me fijé que En realidad Mi capturador no grababa las batallas Y si las grababa Las grababa mal, o sea, no sabía nada Yo jugaba y ustedes no sabían nada Así que estuve probando Y llegué, bueno, a la conclusión que Por lo menos con este Capturador puedo verme mejor Y aparte de eso Claramente Puedo jugar con ustedes y ustedes pueden ver Este episodio va a ser el primer episodio En realidad de la serie, o sea, no el primer episodio Pero va a ser uno de los primeros episodios Porque claro, el resto se vio como el pico Loco, y era una En puta mierda, definitivamente, para todos Entonces, bueno En el episodio anterior Que obviamente ya saben Que no queda ni merga Ni verga Nosotros quedamos Bueno, que estábamos acá en esta escuela Peleando Y, bueno Como digo No pudieron ni siquiera verga Ver la puta pelea de mierda Porque No pude No me di cuenta Fui un imbécil Pero bueno Ya acá estamos de nuevo Así que, bueno Es hora de que te enfrentes a mí O sea, me enfrenté a sus alumnos Y me los violé a todos Y Ahora me toca Enfrentarme a ella Con mi puchamón Ahora sí ustedes pueden ver mi batalla Así que me siento increíble Vamos Ataque Ataque aire Ataque remuneno Tú puedes, hijo mío Tú puedes Tú eres el mejor puchamón del mundo Vamos Vamos Ildryl Muere Ataque Twister ¿Por qué soy tan maestro, güey? No puedo creerlo, bro Atrapé Un puto Pokémon Y ese Pokémon Es increíble Es mejor que un Pokémon Para ser un Rattata No Un Ratticat Eso mismo ¡Vamos! Pitwai Pitwai Tú puedes Pitwai Así se llama mi Pokémon Pitwai Y no me ha hecho ni verga de daño O sea, me ha hecho mucho poco de daño Bueno, ¿será por qué nivel? Tal vez Bueno Me dejé que entrenar un poquito los Pokémon Definitivamente Ustedes no llegaron a verlo Porque, o sea, lo veían O sea, escuchaban mi voz nada más Y fue una verga Pero bueno Derles gané Así que Eso lo hace mejor Ahora, ¿qué pasa, hijo mío? ¿Me estás siguiendo? Dime Te he visto luchar Y eres genial He decidido que me voy contigo ¿Qué? Oye, oye, hijo de la verga Yo no quiero ir contigo ¿Por qué te pasa eso? No es justo Esto no es justo Esto no es justo Tienes que Encontrar tus tiendas Creo que ya había hablado con él Creo que sí Ya había hablado con él Definitivamente Ahora acá A ver Puchamón Ayudante Hola, Shai El profesor Me ha enviado Para darte Su número Móvil Es importante Que puedas Comunicarle Al profesor Todos los Hallazgos Que descubras Sobre el mundo De los Puchamón Hasta luego Has añadido A la agenda El número Del profesor Au Ya, bueno ¿A quién verga le importa? A nadie Ahora ya no está Les unorlac tirado ahí Que era un tipo Este tipo Este viejito Cuando era profesor De la reescuela De Pueblo Valde Sí que estaba En forma Oh, ok Ya no estás en forma Hijo mío Ahora Ahora vales Hongo Vamos a ir un poquito Acá arriba Y ver qué hay Porque no sé Qué voy a ver Ok, no hay ni verga No importa Pero Me ha risado Es que este niño Ahora me sigue a todos lados Me siento un poco acosado ¿Por qué me sigue a todos lados? Me siento acosado Acosado Me siento acosado Por este cabricho Este cabrito chico Como verían acá en Chile Este cabrito chico Veamos Veamos Pueblo Puchapaleta Ruta 2 Ok Y Voy a revisar todo Como siempre Porque al final Es sumamente importante Por lo menos En los Pokémon En base a mi Perspectiva de la vida Quiero que Pokémon Es Tengo una llamada puta ¿Quién chucha? No quiero llamar No ¿Por qué? ¿Por qué? Shaggy ¿Qué tal? ¿Qué te va? No me importa una verga Hermano ¿Qué tal ya? No me interesa Recuerda consultar De vez en cuando Ya Pero yo no quiero capturar Todos los puchamones Del mundo No me interesa En serio No es algo Que me importe Señor Mi plan maestro Es matar Al equipo roquete Ese es mi plan maestro ¿Y qué? ¿Y el niño está ahí conmigo? Fíjense ¿Qué locura? No lo puedo creer Bueno lo hice verga Otro Pokémon que me gusta bastante Es Aunque no crean Es Butterfree Me parece un Pokémon genial Definitivamente Me parece un Pokémon genial Ahora lamentablemente No es tan fuerte Dentro del 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 Como del Prototipo de Pokémon Que uno puede encontrar Por allá Este es mi gemelo Pitua Pitua Ah Pitua Tú puedes Ahora no quiero dejar Al Pokémon Que está utilizando Un poco aparte Porque si no A la Berguín Se va a ir a la Berguín Y acuérdense Que yo amo a Eevee Así que lo vamos a mover arriba Para que empiece A recibir Ataques Y daño Para que Él sea un maestro Pokémon De ahora no me acuerdo De sus poderes Porque como he usado Tanto al otro Bergón Se me olvidó Completamente Ahora Este ataque No le hace daño Este ataque Si Ok Así que chicos Yo voy a dejar esto acá El día de hoy Ya sabes Suscribirse Dejarle like Comenten abajo Y denle un botón Like a todo el puto rato Hermano Todo el puto rato Porque Si quieren ver Esta verga Como le gano A todos estos hijos De la verga Y me viola La liga Pokémon Bueno Tienen que darle Putamente like Y poner Puto amo Eres el puto amo Hermano Hijos de la chingada Vamos Si tú puedes Hijo mío Vamos Me la está haciendo Me la está haciendo El hijo de la verga Así que eso chicos Los veo en un próximo episodio Cuídense ¿Qué es lo que está haciendo?